Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Para mí constituye un auténtico placer presentar a Caterin David, a la que desde el año 2001 nos conocemos y empezamos a trabajar en un proyecto que se llama Representación Árabes Contemporánea. Gracias. Aunque es sobradamente conocida, diré que Caterin David fue conservadora del Centro de Orpropidú, también conservadora del Yedepon, fue la directora de la Documenta 10, quizás una de las documentas más influyentes y que más efectos han producido. Desde luego, lo puedo decir personalmente porque para mí fue una experiencia completamente reveladora y que ha influido claramente en el trabajo que en BNV hemos ido desarrollando. Posteriormente, a partir de la Documenta, fue también directora del Vite David de Rotterdam, comisaria DAS para la Bienal de Venecia y premio de excelencia, de curatorial y un largo etcétera. En el año 2000, Caterin David inició un proyecto al que denominó Representación Árabes Contemporáneas y sobre el que… en el año 2000 fue, ¿no, Caterin? Bueno, un proyecto en el que con un otro formato, con un otro título, ha seguido trabajando y que quizás sea uno de cuyos principales objetivos fuera de desenmascarar como ciertos discursos críticos que siguen reproduciendo la narrativa maniquea del colonialismo, de diferenciar entre uno de nosotros y uno de ellos. Y presupone que el mundo árabe sigue anclado en una época y que es incapaz de salir de una época medieval y que es incapaz de salir por ella misma. Bueno, para Caterin David esta infravaloración es fruto de dos razonamientos erróneos, plantea que son frutos de dos razonamientos erróneos. Por un lado, considerar que la modernidad árabe es una modernidad diferente de la occidental y, por tanto, por ser diferente no es una modernidad. Y la segunda, concebir la modernidad como un fenómeno homogéneo y lineal y que en todos los sitios tiene que seguir el mismo camino. Precisamente las películas que Caterin nos va a presentar esta noche, lo que tratan es de subrayar la complejidad de estos procesos y de las realidades árabes contemporáneas. Os dejo con estas películas, os dejo con Caterin David. Y nada, muchas gracias y comenzamos. Muchas gracias, Joaquín. Voy a intentar hablar en castellano porque, inclusive, mi lengua diaria es más en inglés, pero espero que puedo hablar más o menos correctamente en castellano. Esta noche voy a presentar una película más precisamente, que es la película de Eric Baudelaire, que van a ver a continuación. Pero quisiera también introducir la de mañana y de hoy anteayer, de Manuel de Morís, Mafruza. Son dos películas que no lo pensé de manera muy consciente, pero son dos películas realizadas por dos cineastas que no son originarios de los propios países. Pero bueno, es lo que pasó. Y me parece que en los años recientes son de las películas más precisas sobre algunas historias de Medio Oriente. Quisiera, bueno, introducir el tema diciendo que, bueno, el título es Historias de Oriente Medio, que son, bueno, historias porque sí hay una historia que vemos cada noche en las noticias, y que es una historia bastante simplificada, bastante cliché, de violencia, de luchas continuas, y no hay mucho espacio dejado a lo largo plazo, a las memorias, a los hechos que constituyeron la historia de Oriente Medio y más globalmente del mundo árabe. Y yo quería que las películas propuestas por este programa correspondieran a visiones muy precisas y a proyectos a largo plazo de gente que sabe un poco de qué habla y que tiene acceso a memoria, a documentos, a gente, porque, bueno, son proyectos muy diferentes, el de Baudelaire y el de Maurice, pero que son los dos proyectos muy, otra vez, muy informados, muy precisos, muy articulados, muy pensados, tanto en términos de objetos fílmicos, tanto como objetos históricos interesados en temas sociales. Entonces, bueno, podía empezar con lo de Emanuel de Maurice, que van a, o que quizá ya han visto y que sigue programado, porque son más de diez horas de documental, mafrusa, es una película que se filmó en un barrio muy pobre de Alejandría, hace ya unos años, es un proyecto que tiene una historia muy precisa. Emanuel de Maurice es una cineasta, pero también una persona muy interesada en arqueología, historia, y estaba en Alejandría, se encontró con amigos arqueólogos que la llevaron a este lugar, mafrusa, y donde los arqueólogos estaban pesquisando sobre columnas y elementos arquitectónicos muy antiguos, utilizados por la gente local para organizar o, como decir, hasta en francés no viene la palabra, cuando usted tiene una casa un poco así, la quiere reforzar o, bueno. Y entonces ella fue con un amigo y entró en mafrusa, que era en aquel momento un lugar muy pobre, y poco a poco encontró a la gente, le interesó mucho el ambiente, cómo la gente hablaba, se movía, etcétera, etcétera, y poco a poco empezó a filmar y a comienzos filmó, bueno, como un cineasta puede filmar, unos rushes que no sabía muy bien que iba a hacer con esto, y poco a poco le vino la idea de realmente empezar una filmación a largo plazo con la gente de mafrusa, día a día, y empezando a, como decir, tener una relación muy fuerte con algunos protagonistas, porque poco a poco algunos personajes de mafrusa empezaron a aparecer como protagonistas y al fin creo que es la cosa muy interesante y casi alucinante, ¿no?, en mafrusa que es un documental que es también una especie de epópea moderna, ¿no?, porque hay una manera de ver a las personas, una manera de seguir los destinos de cada uno en manera muy especial que a fin de cuentas termina en una… que vemos una parte, una segunda parte, y hay una especie de deseo de saber lo que pasa con la vida de tal y tal. Y creo que mafrusa fue ahora, bueno, tiene una especie de hora muy especial por lo que pasó en Egipto, pero Emanuel de Morís estaría muy… no sé si ofendida, pero no estaría de acuerdo, ¿no?, para aceptar la confusión entre mafrusa y lo que pasa actualmente. Creo que mafrusa, como toda obra muy consciente, muy precisa, muy profunda, es una obra visionaria que hasta cierto punto anticipó lo que iba a pasar en Egipto y creo que por eso mismo fue una obra muy… no sé si más recibida, de vez en cuando sí, más recibida, pero en otros momentos y otros ambientes mal entendidas, empezando por públicos egipcios, intelectuales de izquierda, que reaccionaron de manera bastante antagónica y de vez en cuando violenta. Y creo, por una razón muy simple, que izquierda o no izquierda, no es muy fácil aceptar que el pueblo, los pobres, piensen, tengan sus ideas y las manifiesten. Y creo que eso es una de las fuerzas de mafrusa, esa manera muy sutil, pero muy fuerte en términos de registrar el pensamiento, las ideas de un pueblo muy… de gente que piensa, que está muy capaz de articular sus pensamientos y que no coincide con una… digamos, una… sino una fuerza, una dinámica dominante, y en aquel momento y en aquel espacio geocultural, social, que es mafrusa, que esta fuerza, esa dinámica dominante, es la… bueno, digamos, los grupos islamistas. Y creo que una de las cosas más, para mí por lo menos, más sutil y también más frontal de mafrusa es que al fin y al cabo esa gente tan pobre, tan… que no tiene mucha… mucho capital económico, social y cultural, como esa gente es tan capaz de entender lo que pasa, de reaccionar en manera muy inteligente, no violenta, pero muy eficaz, como para dejar los islamistas fuera de mafrusa, fuera de su mezquita y fuera de su vida. Y en mi opinión hay algunos momentos de mafrusa totalmente sútiles y que dicen mucho de lo que pasa en muchos espacios del pueblo egipcio y lo que pasaba mucho antes de la revolución, cuando dicen a Emanuel y la llaman Manu, por favor, no filmes. Y es cuando el señor que va para la mezquita está tomando un traguito de bus, como dicen ellos, que es alcohol, discretamente, porque toman y porque están un poco así, y que los islamistas les digan que no, no se puede tomar cuando ellos están muy acostumbrados a tomar. Y entonces creo también que mafrusa… bueno, por supuesto, ahora… no, creo que sería un poco exagerado decir que se beneficia, pero por supuesto, ahora con lo que pasó en Egipto, con la revolución… bueno, la revolución. No sé si infelizmente es realmente una revolución, es un movimiento, una especie de terremoto fuerte, pero bueno, con resultados hasta ahora muy poco instalados, es muy frágil la situación en Egipto. Y creo que, bueno, mafrusa es un testimonio sobre el profundo, no sé cómo se dice en castilla, disagreement, el profundo malestar, desacuerdo de largas partes del pueblo egipcio con el estado de cosas ambiente, que es un documental muy pensado, muy… bueno, también hay que decir que la manera de filmar, la manera de trabajar de Manuel de Morisa es también, de un lado, muy… una cosa no es tan estupendo, que una persona se dedique, se interese, pase mucho tiempo, pero en el momento en el que estamos, no es tan normal o por lo menos no tan frecuente ver una cineasta pasarse tanto tiempo en un lugar como mafrusa, con la gente, conociendo a la gente, viniendo con ellos, saliendo del país, volviendo y terminando con no sé cuántas decenas de horas de Roshis, y al fin y al cabo con casi doce horas de película montada y montada y, ¿cómo decir?, terminando en un documental presentado en lugares oficiales y públicos, por lo menos, también con la ayuda de un productor que fue el escenarista de Truffaut, que no es un señor muy conocido por su amor al documental, pero un señor que le impresionaron tanto los roches de mafrusa, que él le dijo a Manuel de Morís, bueno, ya veo que usted nunca va a terminar y yo le puedo ayudar y, bueno, cuánto necesita, se lo invierto para que esta película esté visible por una… bueno, entonces creo que no es tan frecuente que un Jean Rueau se interese en una película documental, invierte su dinero. Jean Rueau no es un señor riquísimo, no es un productor, no es un magna ni un ticún, es un señor que trabajó, colaboró mucho con Truffaut, que está ahora bastante viejo y que no tiene una fortuna personal inmensa, pero bueno, que tiene lo mínimo como para ayudar a una película que le mueva y le interese profundamente. Creo también que Mafrusa tiene algo muy excepcional, que no es un documental para la televisión, no es un documental que realmente nos interese en las miserias de la gente, creo que es un proyecto muy dramático en el sentido profundo de la palabra, para decir, un interés muy profundo en cierto tipo de gente, de historia, de momento, una construcción muy precisa, para decir, yo le decía a Emanuel, pero ¿por qué le pones a tu traductor? ¿Tú entiendes mucho de árabe? Y me decía, sí, entiendo perfectamente, pero necesito la tercera persona para organizar un triángulo y no estar enfrente de ellos, para no caer en el patos, para no caer en la confesión, eso no me interesa, me interesa de manera privada, pero no me interesa para firmar. Y creo que eso, como decir, la construcción brechtiana del documental, y a muy largo plazo, porque son días, meses, años de trabajo, creo que lo que, como decir, hasta cierto punto garantiza la honestidad de la cineasta, tanto como la dignidad de las personas filmadas, y creo que eso es un pacto desde el comienzo, y que no varia, y que realmente me parece asegurar la fuerza y, de vez en cuando, la violencia dramática de mafrusa, que no hay patos, no hay filmación de los pobres, no hay, que siempre hay un aspecto de la dignidad de la gente, pase lo que pase, y que nunca hay una tendencia a la esencialización, o a la, no, ¿cómo decir?, no hay la tendencia que hay en muchos documentales de televisión, o documentales pseudo críticos, en mi opinión, que al fin y al cabo terminan en, no sé cómo se diría en castellano, pero en francés, yo diría, que cada uno tiene su sitio y su lugar, y cada uno tiene que, hasta cierto punto, quedarse en su lugar, y creo que mafrusa va exactamente al revés, que cada sujeto tiene su espacio de radicalidad, que cada sujeto puede transgredir su espacio, puede imaginar, puede soñar, puede moverse, sea con el sueño, sea con, de vez en cuando, life choices, escoger, no, escoger, ya sé, como decir, elegir su, eleccionando sus, bueno, sus proyectos de vida, de vez en cuando, con más o menos suceso, pero eso sería otra cosa. Entonces, bueno, eso es lo, y después, bueno, podríamos hablar más o con preguntas, pero creo que en esto es una, un documental, una epopeya muy fuerte, muy profunda, y que no tiene nada a ver con muchos documentales que han salido antes, durante, más o menos, y más durante y después, la revolución egipcia, y que son muy a menudo documentales que realmente nos confirman, ¿no?, lo que pasa, son filmaciones que hacía con los teléfonos, o que, bueno, son como confirmando lo que está pasando, y a mí eso me interesa hasta cierto punto, pero, por supuesto, tengo más interés en esos proyectos a largo plazo, como mafrusa, que tienen a ver con un cierto tipo de elección estética y también política del director, etc. Entonces, bueno, pasaré ahora a la película de esta noche, que no tiene nada a ver, y que sí tiene a ver, no tiene nada a ver, porque lo de Eric Baudelaire, entonces, bueno, ¿cómo lo digo en inglés, en francés, en castellano? Aquí viene en inglés. Bueno, The Anabasis of May, and Fusako, Shijinobu, Masuadeshi, and 27 Years Without Images, eso es un muy largo título, pero creo que cada palabra tiene su sentido. Yo diría nada a ver, porque lo de la película de Eric Baudelaire está filmada en Líbano, tiene a ver con la historia reciente de Líbano, cuando lo de Manuel de Morís está muy enraizado con la historia del pueblo egipcio, y más especialmente del pueblo egipcio pobre de Alejandría, cuando lo de Eric tiene a ver con la historia libanesa reciente, con los palestinos y con la internacionalidad de la lucha palestina y hasta cierto punto de la política libanesa, para decir que esta película tiene a ver con la historia muy poco conocida y aún menos, no sé si se dice así, pero publicizada, es una cosa que realmente se discute mucho y los libaneses saben de qué trata, pero no lo comentan mucho y hasta cierto punto es una historia, hasta la fecha censurada, que es la presencia internacional, la presencia de muchos grupos radicales internacionales en Líbano cuando la lucha palestina y cuando la guerra civil libanesa, del 75 hasta el casi 90, y casi un poco antes con la lucha palestina, la presencia en el territorio libanés del ejército rojo japonés, hasta tal punto que uno de los últimos militantes fue, no te ha expulsado, como escondí hasta en francés, cuando tú eres más que expulsado, de Elvian, no exiliado, es una cosa de estar, exactamente, después de pasarse muchos años en la cárcel en Líbano, y este es Masawadashi. Entonces, la película de Éric Baudelaire está baseada en una historia, casi una biografía, ¿no? La biografía de Mei Shijenobu, y Mei Shijenobu es la hija, bueno, no les diré de quién, pero no se puede decir, es la hija de un muy famoso militante palestino y de una japonesa del ejército rojo japonés. Estuvieron en Líbano desde el comienzo de los 70, y combatieron al lado de los palestinos, y después de los grupos palestinos radicales libaneses, vale decir, el comienzo de Amal, y los grupos radicales de Agel Tiempo, y después de la guerra se quedaron Fusakó, la madre, Mei, la hija, y Fusakó Shijenobu se quedó en Líbano, en manera totalmente clandestina, y, bueno, por 27 años, va a decir que la hija nació, y, bueno, nació, se quedó, fue a la escuela, tuvo amigos, y tuvo una mínima vida social, muy escondida, pero bueno, al fin y al cabo, una mínima vida social, hasta sus 27 años, cuando su madre fue identificada y extraída para Japón, donde está hasta la fecha en la cárcel, igual con Masuadashi, que era también parte del grupo del ejército rojo japonés en Líbano, y Masuadashi, que fuera de ser un militante, es un cineasta underground japonés de los años 60-70, y muy, bueno, muy famoso, por los que se interesan al cinema experimental, muy famoso por su teoría del paisaje, que se llama en japonés el Fukeiron, y que, bueno, es una teoría que pretende que la filmación muy precisa, muy cabezuda de partes del paisaje, dice mucho de la, del aspecto de la, de la, de la utilización, o de la, de la vida social y política, de lo que pasa en el paisaje, y creo que eso, bueno, podríamos hacer muchos paralelos con otras teorías, o simplemente representaciones del paisaje en el arte occidental, que, bueno, todos sabemos que un paisaje no es forzosamente un espacio neutro, y solamente bonito, o solamente degradado por la polución, o que se yo, un paisaje es muy a menudo como el testigo de un evento histórico, de una transformación social, de un uso, un desuso, lo que sea, pero bueno, en Japón, fue una cosa muy discutida en los 60-70, y Masuadashi filmó muchos espacios de Tokio, de los alrededores de Tokio, en filmes experimentales, y eso se pasó a la historia, con el nombre de Fukeiron. Y entonces Masuadashi se fue, antes de Fusako Shinobu, y él está en Japón ahora, y está totalmente, no está en la cárcel, pero no puede salir, no tiene pasaporte, no le dejan, así que cada vez que lo invitan a un festival de cine, una retrospectiva, lo que sea, van las películas, pero él no puede salir del país, y cuando Eric Baudelaire empezó a pesquisar, y trabajar, y a reunir documentos sobre el ejército rojo japonés, y toda la historia de Shinobu, y los militantes del ejército rojo japonés en Libanón, y fuera de Libanón, lo encontró, y Masuadashi le pidió que, como decir, era como un cambio, que Masuadashi le daría a Eric Baudelaire, informaciones, fotografías, elementos, pero que, en cambio, Eric filmaría en Libanón, paisajes, espacios, que él, Masuadashi, quería incluir en sus películas, o quería tener como archivo, lo que sea, en Japón, y sabiendo que él no puede más ir para Libanón para filmar, y no tiene más, no puede filmar él mismo, necesita a alguien que filme para él las imágenes, no sé, bueno, hubo un cambio, y Eric siguió con esa idea, que está más o menos al centro de la película que presenta esta noche en París, que es la película que viene después de Ana Barsis, que es The Ugly One, que es la película, la nueva, que sigue con la historia de Masuadashi. Esta película que van a ver esta noche, de Eric Baudelaire, que es también formalmente muy diferente de la de Emmanuel de Maurice, que no pretende compartir un momento especial con tal o tal parte de una población específica, es más bien una reflexión sobre la historia reciente, y diría más precisamente un intento de, como decir, confrontarse con lo que podríamos llamar los huecos negros, les trous noirs, la historia, y hasta la historia reciente, va a decir, esos eventos que no están referenciados, no hay muchos comentarios, no hay muchos documentos, y no se habla mucho cuando no se censura. Va a decir que en Líbano no hay mucha gente en lo que sepa, por ejemplo, que Masuadashi fue sentado, hasta como se dice, no, es como en francés, como se dice, para exfiltrer, para se contornar, cuando uno está enviado, es más que expulsado, no es exfiltrado, es secreto, cuando alguien lo envían para su país, y en manera radical, exprés, y es más que expulsión, no me viene, bueno, quizá me va a ir. Es bueno, hay muchos jipaneses que si hablan con la gente ni saben, y bueno, hay aún menos gente que sepa que en los años 70 había el ejército rojo japonés en la llanura de la beca, y luchando con los palestinos y los militantes de Amal, eso se ha perdido un poco en las memorias, entonces es una película que intenta enfrentarse, y por supuesto es un objeto fílmico muy distinto del de Emmanuel, que tiene más a ver con una filmación dramática, muy brechtiana, lo de Erick tiene más a ver con la, como las imágenes, como el cine puede enfrentarse con la falta de imagen, con el, con los huecos, con los, lo que, es los huecos de la historia, como manejarse cuando no hay imágenes, y por eso el título es tan, a la vez largo y tan explícito y tan misterioso, a la misma vez, explícito, misterioso, que bueno, en español ya la anábasis de Mei y Fusakoshi y Nobu, Masuadashi, 27 años sin imágenes, y creo que todo el objeto fílmico tiene a ver con esa tentativa, ¿no?, como filmar, como presentar 27 años sin imágenes, va a decir, como evocar, y bueno, en la película van a ver que la voz, la voz off tiene mucho, tiene un papel muy especial y Mei y Nobu solo aparece al fin cuando está, bueno, su madre está enviada fuera del país, ella, pobre, no hizo nada mal, es una chica, nació en la clandestinidad, pero no es su problema, entonces, ella la deja y a partir del momento en el cual su madre está identificada como Fusakoshi y Nobu, ejército rojo japonés y enviada para Japón a la cárcel, ella, de manera casi inmediata tiene derecho a una visibilidad casi normal, a una vida administrativa, ¿no? Como tener un pasaporte, como tener una tarjeta de identidad, una de lo que nunca tuvo durante 27 años porque en la clandestinidad, por supuesto, no tiene que aparecer, no tiene y bueno, entonces, la película intenta evocar, intenta filmar esos huecos, esa opacidad, lo que puede ser una invisibilidad y por eso la voz por eso la filmación de lugares o la utilización de filmaciones de otros, la utilización de filmaciones de cuando el momento de la guerra o más o menos las operaciones clandestinas con los palestinos, la filmación de Eric cuando llegó a Líbano y la voz de May que no puede aparecer excepto a último momento cuando ya su historia cambia porque hay una su identidad y su existencia primero, su identidad después es revelada. Bueno, no toda la identidad solamente el nombre de su madre, el resto sería otra historia y creo que quizá lo dirá pero mucho más tarde porque no se puede decir en el momento lo del padre. Y creo que esta película también tiene a ver con como decir todos esos elementos de la historia reciente y de vez en cuando menos reciente de Oriente Medio y del mundo árabe más generalmente que es una historia muy conflictiva por supuesto pero también una historia muy simplificada muy vehiculada a través de cliché y en la cual muy poco espacio dejado a narrativas personales narrativas que tienen a ver con hechos muy específicos y todos sabemos que la historia la historia está hecha de historias de elementos de momentos de contradicciones de voces antagónicas etcétera y creo que lo interesante desde cierto tiempo es la manera como surgen voces narraciones en primera persona elementos de historia que hasta ahora habían sido totalmente escondidas o censuradas o desconfederadas porque sólo contaba la voz oficial o una visión muy simplista de los colonizados y los colonizadores y las luchas y poco a poco surgen muchas historias que no son solamente detalles lo de la lucha de los de los grupos radicales en Líbano bueno no solamente no fueron solamente los del ejército rojo japonés también los radicales alemanes también los los militantes de izquierda ultrame izquierda del mundo árabe de Egipto de Argelia de que Berut en los años 60 era realmente como una meca de todos los grupos radicales entonces bueno es una ciudad que tiene una historia política muy compleja muy radical muy abierta y que no puede ser como decir simplificada ahora en una historia entre liberales y es bola creo que la historia de Berut es una historia muy conflictiva y con muchos grupos con muchas izquierdas con muchos movimientos muy radicales que no eran todos y en Berut menos que en otros países religiosos y que bueno como decir presentar ahora esas voces esas memorias esas historias muy complejas muy antagónicas es también una manera de deconstruir el esquema muy simplista que nos dan ahora que hay una historia hay una prehistoria de Hezbollah hay una prehistoria de los pseudo movimientos del 14 de marzo y que bueno mejor saberlo para entender lo que lo que pasa y lo que podría pasar ahora igual en muchos otros países del mundo árabe entonces es muy interesante ahora bueno no es solamente ahora quizá ahora prestamos más atención porque no no es solamente en los últimos 5 o 10 años que hubo cineastas que empezaron a trabajar con tal y tal grupo tal y tal momento tal y tal historia tal y tal contra historia o contra discurso eso no son no son cosas tan raras en el mundo árabe el tema es que son poco conocidas con el problema de la la falta de archivo o debes encontrar la congelación de archivos y ahora puedo hablar no es un país árabe es Irán que no es un país árabe es un país medio oriente pero nada árabe en Irán hay tesoros en la televisión en la de reserva de la televisión pero bueno es totalmente al momento cerrado y bueno de vez en cuando con mucho con la gente es muy cabezuda hay una película que acaba de salir no sé si en España de una cineasta iraní Mitra Farahani y se llama Fifi Url de Joab Fifi está gritando de alegría es una película sobre uno de los artistas más radicales y importantes de Irán en los años 50, 60 y 70 y después se fue para Italia Bama en Moises y en esta es una un retrato de Moises y ella está con él en Italia hasta que se muera y en esta película hay un momento en el cual hay una como diez minutos de una un programa de televisión de los años 60 increíble tipo Jean-Christophe Bertie el francés versión iraní muy inventivo en el formato con una filmación muy pop muy interesante y bueno eso ella lo sacó de los archivos de la televisión iraní pero bueno fueron como un año y medio de trámites dinero presiones sobre tal y tal persona bueno pero eso no solamente en Irán voy a decir que no es que no no haya que poco a poco vamos a descubrir muchas bueno muchas películas y muchos matices ¿no? en la la historia reciente pero bueno hasta la fecha creo que lo que domina es una especie de 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 historia muy en blanco y negro muy maniqueísta y en la cual hay muchos grupos muchas voces muchos eventos que no no aparecen y creo que esas películas tanto la de Maurice como la de Eric Baudelaire intentan reactivar ¿no? momentos muy crípticos momentos muy como decir que fue que pasaron en la por detrás ¿no? de cierta historia oficial pero que son muy que dicen que dicen mucho ¿no? de la complejidad de la historia reciente de los países y en el caso de Líbano creo que la ¿cómo decir? la la presencia en el terreno de tantos grupos radicales la complejidad de la ¿cómo decir? la que no fue solamente la lucha de los palestinos contra que la lucha palestina fue realmente como una un imán ¿cómo decir? un ánimo un imán ¿no? una especie de metáfora como para otras luchas tanto a nivel libanés como regional como global que realmente es muy interesante hoy rever un poco lo que lo que pasó en en este momento e intentar representar y creo que lo de de Eric también tiene a ver con cuál es el poder de la representación en caso de cuando un cineasta tiene que enfrentarse con la ¿cómo decir? cuando alguien no habla la ¿cómo se dice? hasta en francés no me viene cuando alguien no habla la ¿es no? la cegués cuando alguien está la mureza la mureza de la historia y creo que bueno la película trabaja mucho y con en manera muy sutil porque Eric es una un cineasta de muy muy alto nivel y tanto una como decir una especie de proyecto y más que un proyecto ¿no? es como una especie desafío desafío formal tanto como un intento político ¿no? ¿cuál es el poder de la imagen cuando no hay más no hay palabra no hay imágenes solo solo unas memorias poco parecidas ¿no? porque la memoria de Meijinogu hay la memoria de imágenes de los palestinos que se murieron que son documentos que quedan en los archivos del FATA y de algunos otros del FPLP y de varios grupos que no todos pero el FPLP y el FATA combatieron con o más precisamente el ejército rojo japonés combatió con FATA y algunos otros grupos y como eso remontado en forma de película puede tener significado puede representar lo que pasó y lo que ha sido silenciado escondido olvidado hasta cierto punto y por supuesto en en Lima no es una película que tampoco no mal recibida pero problemática porque en el momento actual no interesa a nadie evocar este momento tan violento que no más violento que otros eso es el tema que los 60 los 70 no fueron más violentos que digamos que hay varias formas de la violencia pero creo que sería un poco un poco como decir ligero los 70 fueron violentos como si ahora no fuera violento pero son otras formas de violencia pero es un momento que los libaneses ahora no no interesa es un poco entre exótico lo de los japoneses y fuera de lugar al momento pero bueno si uno bueno si es un momento muy muy importante y que dice mucho de la complejidad igual como cuando usted está en Irán y ve la cara tan linda de Musa Sader pensar que que bueno no 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 olvidan y Musa Sader fue el líder izquierda religioso de los de los 70 desapareció en Libia en el 78 y Musa Sader era un religioso iraní shiita y que si no eso no hay hay que saberlo para entender la complejidad de la política en Libano que uno de los líderes más carismáticos de los 70 que sigue en todos los afiches con Nasrallah con Amal con todas las calles de Beirut o por lo menos de algunos barrios de Beirut y no solamente los del sur de Beirut no solamente los otros barrios de de Esbollah que Musa Sader era un iraní un shiita iraní de Najaf y viene a Beirut y se queda en Beirut y organiza parte del movimiento de izquierda y Amal entonces bueno eso hay que saberlo para entender la 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 complejidad de la la dinámica política libanesa y regional y mejor entenderla que pensar que todo eso sigue muy activo la la es un país es un un espacio muy muy cosmopolita muy dinámico y muy articulado en muchos niveles por fuerzas que no son tan locales y mejor entenderlo y creo que lo de a nivel metafórico la película de Eric también viene subrayar ese hecho constitutivo de la vida política libanesa y medio oriental que no no son solamente fuerzas locales que hay una dinámica muy hay interacciones muy fuertes entre varios espacios de la región y después también interacciones con otros poderes que no son regional pero ya en la región hay muchas articulaciones y inter fuerzas creo que ya llegamos a hacer bueno mejor ver la película y quizá porque bueno yo no soy muy así cuadrada así que mañana estoy muy dispuesta a responder a preguntas que tendrán después de ver la película de Eric Baudelaire e imagino la de Emanuel de Morís pero ya sé que es otro proceso de Emanuel porque son cinco episodios y no sé si ni quiero saber quién quién yo a qué pero no hago una una pesquisa pero bueno creo que vale la pena por los que tienen el tiempo y la energía vale la pena ver las diez o doce diez horas cuando uno ama ni cuenta pero le dejo ver lo de Eric Baudelaire con subtítulos a un cariño yo solo por favor Gracias.